En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra. Mi País TV El Salvador, un país mágicamente impresionante, capaz de regalarnos estas hermosas estampas. Hoy les doy la bienvenida desde uno de los puntos más turísticos de San Salvador, La Puerta del Diablo. Y desde acá les enviamos saludos cordiales a todos ustedes, amigos que residen fuera de nuestras fronteras patrias y que siempre están pendientes de su programa favorito, Mi País TV. Quiero que nos vayamos de inmediato hasta el departamento de San Vicente para visitar la ciudad de la música y las melcochas. Les hablo de San Esteban, Catarina. Un municipio colorido y de dulces tradiciones es San Esteban, Catarina. Ubicado en la zona paracentral de El Salvador, a 58 kilómetros de la ciudad capital, nos promete una grandiosa oferta turística rodeada de estampas emblemáticas y naturales. Este municipio del departamento de San Vicente contrasta la antigüedad y modernismo de sus pintorescas casas y calles. El centro del municipio es adornado con su pintoresca iglesia católica. En su santuario se encuentran enterrados los restos del sacerdote Alirio Napoleón Macías, un hombre que luchó por el bien común del municipio. El parque central de San Esteban, Catarina, lleva su mismo nombre. Aquí también yace un monumento en su honor. La tierra de los Estebanos es bendecida con sus patrimonios culturales. La música es parte de su razón de ser. Y su escuela de música es un claro ejemplo. De 1870 tenemos los primeros músicos con su primera escuela. La primera escuela que fue fundada en un lugar local de la familia Rivera Damas. Allí inició la escuela en 1870. Bueno, San Esteban, Catarina, ha sido muy reconocido en el arte de la música, los globos y la melcocha. La melcocha, pues que es un dulce tradicional de este pueblo. Y los globos, que es un rescate que se hizo en 1998, ya que los globos desde 1950 ha sido una tradición de la elaboración, los globos artesanales de papel de China. ¡Qué orgullo saber que este municipio es la capital de los músicos! Los globos artesanales de papel de China es otro motivo de reconocimiento cultural de San Esteban, Catarina. Pero si hablamos de patrimonio cultural en San Esteban, Catarina, no podemos perdernos el proceso de elaboración de las famosas melcochas. Seguramente ustedes han batallado para saborear una, pero no sabían que las familias Estebanas son las encargadas de producirlas para todo el país. Visitamos el barrio Concepción, donde nos recibió la señora Vilma Palacios, una mujer emprendedora con más de 35 años, elaborando las riquísimas melcochas. Ella nos cuenta sobre este dulce proceso. O sea, se cose ahí en el juego y luego cuando ya está de punto se le echa limón para que no se cuaje. Entonces después, cuando ya esté a punto de bajarse, se baja y se echa ahí en las planchas. Y luego el proceso primero es de golpear las masas, como vieron ahí. Y ya pues el segundo proceso es de que de ahí se echelella y ya se pone aquí en la mesa para luego ponerle el color y luego hacer lo que es la unidad de la cada melcocha. Que se dan colores para que les atraiga a la gente, vea, porque máximamente los niños que les atraen mucho los colores. Siempre la invitación a las personas, vea, que se acerquen a comprar lo que es lo de las melcochas. Este grupo de mujeres elabora más de 10.000 melcochas por jornada. No es un trabajo fácil, pero ellas le ponen todo su empeño. Yo me siento orgullosa de ser parte de este pueblo, pues, acordémonos que no todos los pueblos son famosos, vea. Y nosotros sí somos famosas, así que yo me siento feliz porque soy parte de aquí. Por un lado yo me siento contenta, vea, porque por medio de esto uno va pasando la vida. Nuestros hijos, depende de esto también. Es que por eso yo me siento feliz. Bueno, yo les hago las invitaciones a todas esas personas de diferentes lugares, de Guachito, de todos esos países que nos visiten, que vengan a probar estas deliciosas melcochas que ya solamente en este lugar se hacen. Y mientras el tiempo avanza, observamos su creatividad, pues hay melcochas de muchísimos colores y combinaciones. Todas se ven apetecibles. San Esteban Catarina es una villa que se dedica a rescatar sus tradiciones y costumbres para que cuando ustedes y yo lo visitemos, quedemos encantados de su oferta turística. Y tú, amigo que resides en Washington, ¿qué esperas para venir a endulzarte la vida con las melcochas estebanas? San Esteban Catarina, tierra de melcochas, globos y la música. San Esteban Catarina, tierra de melcochas, globos y la música. Queremos ver a nuestros municipios con desarrollo. Impulsemos el turismo local. Hagamos que nuestras tradiciones y costumbres sean un motivo suficiente para dejar encantados a los turistas. Y cada vez que alguien decida hacer turismo, sea tu ciudad la que visiten. Dinamicemos nuestros municipios. Está de moda hacer turismo. Y son muchos los destinos que podemos disfrutar en un solo lugar. Y ese es nuestro querido El Salvador.